Bueno, 200 sociedades vinculadas a Chile estarían involucradas en el denominado caso Panama Papers. En el listado aparecen, entre otros, Agustín Edwards, Alfredo Ovalle, Hernán Vigi o Iván Zamorano, por nombrar algunos. Queremos analizar este tema en profundidad junto al economista de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudia Agostini. Muchísimas gracias, Claudia, por acompañarnos. Lo primero me gustaría partir con algo súper simple, que le expliques a la gente en qué consisten estas sociedades y el uso de los paraísos fiscales. ¿Cómo se utilizan y para qué? Hola, Mónica. Buenas noches. Los paraísos fiscales al final consisten simplemente en tener una empresa fuera de Chile que legalmente está constituida allá, dado que es un paraíso fiscal, no paga impuestos allá y uno puede operar desde esa empresa en distintas jurisdicciones y poner ahí recursos activos financieros y eso tiene distintos usos, desde usos más legítimos, como por ejemplo, yo voy a invertir en alguna empresa chica que está partiendo o en alguna empresa en que no quiero que se sepa que voy a invertir porque me van a subir el precio en la medida que estoy tratando de comprarla. Entonces, ocupo esta empresa que es como una especie de pantalla en un paraíso fiscal para hacer esa inversión sin que se sepa que yo estoy invirtiendo y eso me permite ordenar de alguna forma mi inversión sin que haya otros especuladores atacando mi compra de una empresa. Ese es un ejemplo legítimo. Otro ejemplo legítimo es que yo puedo, por ejemplo, proteger algunos secretos industriales que tengo bajo esta empresa que nadie sabe, que en realidad es mía y todos los ataques que puedo recibir de espionaje industrial o de hackers que tratan de rescatar algunos secretos industriales míos estoy, entre comillas, más protegido porque no saben que está guardado ahí. Esos son algunos de los más legítimos que hay, pero son los menos comunes y hay otros que son los más comunes que están desde evasión tributaria. Yo escondo de los servicios de impuestos internos de mi país recursos e ingresos que tengo ahí y no los pueden detectar nunca, ni siquiera saben que son míos. Ese es un uso muy común y hay otros ya aún más delictivos. Yo puedo esconder ahí plata de narcotráfico, de tráfico de armas, para financiar terrorismo, de tal forma que no se sepa que soy yo el que lo está haciendo. Es ahí la gama también de delitos grandes. Perfecto. Después te voy a preguntar un poco más en detalle respecto a esto, pero con un panorama que en general, respecto a lo que se hizo fiscal, les gustaría preguntarte cuál es tu impresión respecto de esta enorme filtración, filtración que no les gusta a algunos la palabra filtración, en fin, pero filtración de antecedentes respecto a este estudio de Panamá, este estudio que se especializaba justamente en la creación de sociedades en paraísos fiscales, entre otras cosas, digamos. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de este caso que se ha revelado? O sea, lo que llama la atención es que se haya filtrado la información en forma anónima. El volumen de sociedades no me sorprende, es del tipo de cosas que sabemos que existen. Hay un trabajo de Gabriel Zuckman, un investigador de la Universidad de Berkeley, que lleva años trabajando en esto, que dice que 8% de toda la riqueza mundial está escondida en paraísos fiscales. Entonces, sabemos que hay un monto grande ahí. Lo que es distinto ahora es que respecto a otras filtraciones en el pasado, no hay alguien identificado. La primera de estas filtraciones ocurrió en el año 2009, cuando un funcionario del banco HSBC, un banco suizo en Ginebra, se escapó de Ginebra, cruzó la frontera a Francia, y a la policía francesa le entregó toda la información de muchos clientes que estaban en ese banco. La policía francesa fue a Ginebra, requisó los computadores, y de ahí se ha desplegado una batalla contra los evasores que tenían cuentas ahí en forma importante. O sea, ha habido otros episodios de esto en el pasado. Aquí lo masivo y lo anónimo es lo que sorprende respecto a otros casos. Y respecto de, uno podría llamarlo el capítulo chileno, las personas vinculadas por nombre de algunos, Agustín Edwards, Hernán Vigi, Alfredo Valle, entre otros, en la familia Calderón también, Enrique Yarur, ¿qué te llamó la atención? A ver, más que llamar la atención, hay una pregunta que es la que tienen que responder. Es si los activos financieros y la plata que tienen en estas cuentas offshore pagaron los impuestos que correspondían en Chile o no. Esa es la pregunta. Si son recursos que pagaron en Chile todos sus impuestos y después fueron depositados en esas cuentas y desde ahí se hacen inversiones o se consumen, eso es legítimo esta parte donde uno puede mover sus finanzas en el mundo para invertir o consumir en otros países. Donde sería más complicado es si es que, por ejemplo, en algunas de estas empresas en Chile está registrado en el FUD, hablamos del FUD en la reforma tributaria muchas veces, que se reinvirtió esa plata en esta sociedad. Y resulta que esa plata salió sin pagar todo lo que debía porque probablemente desde esa sociedad después se gastó y fue consumida. O sea, se hizo un retiro ilegal a través de un paraíso fiscal y no se pagaron los impuestos que correspondían en Chile. Esa es la figura que uno quisiera detectar si es que es el caso o no. O caso aún más dramático que hay en otros casos en el mundo y también algunos en Chile, de empresas que le pagan un bono a su ejecutivo. Ese bono es un monto significativo a fin de año, pagaría hasta 40% de impuestos y en vez de depositarlo acá, se deposita en forma ilegal en una cuenta offshore de tal forma que nadie sepa que impuestos internos no lo detectan y eso ya es evasión de frentón. Es el tipo de abanicos que uno quisiera saber si esto es legal o se evadió impuesto. Ahora, respecto de las argumentaciones que hacen algunos de los investigados, más que investigados, de los consultados por CIPER en este caso, por ejemplo, Agustín Edwards, a través de su representante legal, sostiene yo esta plata la gané en Estados Unidos, cuando estaba en Estados Unidos, cuando fui a vivir allá y por lo tanto es legítimo que yo, la verdad, haya ocupado este sistema. Entonces, de ahí surge la pregunta, me gustaría que tú explicaras. ¿Cuál es la norma de tributación legal? Otra cosa es lo legítimo, porque lo legal es una cosa y lo ético es otra, pero lo legítimo. Un ciudadano chileno, si es que hace negocios o trabaja afuera, ¿dónde debe tributar? Y lo segundo, si es que yo una vez pago impuestos en Chile por un dinero y luego lo saco a un paraíso fiscal, ¿es también correcto o no desde el punto de vista legal? A ver, desde el punto de vista de, primero, un ciudadano chileno residente en Chile, uno paga impuestos por todos los ingresos que tiene en todo el mundo. Esa es la ley chilena, es un impuesto de base mundial. O sea, si yo vivo en Chile, pero tengo empresas afuera, activos afuera, hago consultorías afuera, tengo que tributar en Chile por todos esos ingresos. Y con los países que tengo doble tributación, se me reconocerán los impuestos pagados afuera, con otros no, pero esa es la norma. Entonces, ahí no hay duda al respecto. De alguien que se fue a vivir fuera de Chile, la pregunta es cuántos años vivió en Estados Unidos, en este caso el ejemplo que tú pones, y si en esos momentos pagó esos impuestos en Estados Unidos. O sea, lo que no podría pasar es que no haya pagado impuestos ni en Estados Unidos ni en Chile, porque ahí de Frentón vuelve a hacer evasión. Pero si movió su residencia legal a Estados Unidos, trabajó en Estados Unidos, obtuvo plata en Estados Unidos y pagó los impuestos en Estados Unidos, sin duda estamos de nuevo ante un caso que es perfectamente legítimo. En el caso, por ejemplo, de la esposa de Hernán Vigí, ella es argentina, una abogada argentina, y ella dice que es ella la que tiene la sociedad, y dice, bueno, soy ciudadana argentina, no tengo por qué tributar en Chile. No, si es residente aquí y gana ingresos acá, sí. Y si tiene residencia y tiene RUT chileno y declara impuestos acá, tiene que declarar por todos sus ingresos en todas partes. O sea, uno puede tener los beneficios de la residencia chilena siendo extranjero y no los costos, porque no funciona así. Habría que ver los detalles, sin duda. Otro de los temas que se analiza también en esta situación y en otras de paraísos fiscales es cuán atractivo es Chile en este engranaje de paraísos fiscales. Se filtra en algunos medios, por ejemplo, en que estos abogados panameños sostienen que Chile, que tiene acuerdos de doble tributación para evitar la doble tributación con 25 países, es atractivo desde ese punto de vista, por ejemplo, para alguien de México, para triangular finalmente estos fondos y tener una menor carga tributaria. ¿Es Chile, de alguna manera, vulnerable por estos trabajos, por estos tratados de evitar la doble tributación para el uso de maniobras, si no de vación, al menos de ilusión? A ver, yo creo que es cada día menos vulnerable y la razón es porque Chile ha firmado convenios que no solo permiten eliminar la doble tributación, sino que crecientemente ha firmado convenios para compartir información tributaria con administraciones tributarias de otros países, lo cual permite acceder a los ingresos tributarios que tienen chilenos fuera de Chile y eso lo hace menos vulnerable de lo que era antes. Hace dos años Chile además participó de este acuerdo global que hoy día ya han firmado 87 países para empezar a compartir a partir del año 2007 en forma activa información financiera entre ciudadanos residentes entre esos países. Entonces, crecientemente el cerco se ha ido cerrando en torno a los paraísos tributarios, menos que en otros países, sin ninguna duda, y la reforma tributaria ayudó también en el sentido de que ahora hay declaraciones tributarias que es obligatorio de hacer, con mucha más información que antes, cuándo se sacan recursos fuera de Chile y tiene que haber registrado en qué países se invirtió los montos, esa es una información que antes el impuesto interno no tenía. Entonces, sin duda lo éramos, yo creo que menos que antes, pero queda mucho camino para avanzar. Se nos va acabando el tiempo, un par de preguntas solamente para terminar. No tiene que ver específicamente con paraísos fiscales, pero en la reforma tributaria se abrió una ventana para repatriar capitales. Podrían estar en paraísos fiscales, podrían haber salido de distintas formas del país, pagando solo un 8% de tributo. En el contexto de todo lo que estamos conversando, en el contexto además de un país de pocos recursos, donde se supone que entre todos los ciudadanos, a través de los impuestos tenemos que aportar a las necesidades de otros que tienen menos y al funcionamiento de un país. ¿Qué te pareció ese tema, el tema de un 8% apenas para repatriar capitales? A mí me pareció un escándalo de varias dimensiones, los conversamos en su momento. Lo primero es que se pidió solo declarar los montos, no se pidió traerlos, eso es lo primero. Lo segundo, se ofreció un pago de 8% por una vez único. Las amnistías tributarias en otros países te piden traer la plata a tu país, pagar todos los impuestos que debes y las multas. A veces hay condonación parcial de multa y a cambio de eso te evitas la cárcel. Entonces la amnistía chilena fue muy generosa respecto a los estándares internacionales de amnistía. Los montos que vimos son impresionantes. Se declararon 18 mil millones de dólares que están afuera y que salieron en forma ilegal de Chile y pagaron solo 8% cuando deberían haber pagado probablemente 40% la mayoría de ellos. Entonces, por supuesto, es un escándalo, no se condice con las amnistías en otros países. Y lo peor es lo que estamos viendo hoy día. Chile decidió hacer una amnistía justo en el momento en que era más probable pillar a los evasores. Las amnistías se hacen cuando es muy difícil pillarlo. Y ahora que teníamos más herramientas, más información y era más probable, justo cuando lo íbamos a pillar decidimos darle un perdonazo. O sea, es realmente incomprensible. Y bueno, queda la pega ahora el impuesto interno de juntar la información que se acaba de revelar con quienes declararon y ver si esta plata venía de esos paraísos fiscales, si hay otras cuentas asociadas a las mismas personas y no declararon todo, por ejemplo. Una pregunta. Esperías también una acción del Ministerio Público. Porque, por ejemplo, te digo, Francia, la reacción del presidente fue... El presidente de Francia, primero, agradece a quienes filtraron esta información. Un gesto político y público interesante. Y segundo, anunciarían la investigación de inmediato, que van a investigar rápidamente. ¿Esperarías también de parte de la justicia chilena y del Ministerio Público que se abra una causa para indagar este tema? Yo esperaría y quisiera lo mismo. Aquí yo creo que es importante dar la señal de que evadir impuestos es robar. Es robarnos a todos. Y en particular a todos los honestos que sí pagamos impuestos. Y eso es un delito grave. En muchos países se condena con cárcel y la cárcel funciona no porque uno quiera meter preso a la gente. Funciona como un desincentivo. Funciona como una señal de decir, como sociedad, esto nos parece inaceptable. Y funciona como un disuasivo porque la gente deja de evadir para evitar la cárcel. Uno quisiera algo más activo. Lo hemos visto no solo en Francia, lo hemos visto en Inglaterra hace algunos años que fue muy activo con los bancos que estaban allá y empezó a perseguir evasores. Lo ha hecho Estados Unidos. Llevan tres, cuatro años también persiguiendo muy activamente a los ciudadanos norteamericanos con cuentas en Suiza y en Holanda. Y los resultados de eso han sido no solo recaudación importante, ha disminuido la evasión y en muchos casos ha habido condena de cárcel que tiene un efecto disuasivo importante. Yo quisiera lo mismo para Chile. Eso nos lleva al estándar de país desarrollado al que queremos llegar. Veremos entonces si el Ministerio Público abre o no finalmente una causa al respecto. Para otro momento tendremos que conversar el tema Se me fue el tiempo de Chile Transparente. Su presidente renunciado después de su vinculación con este caso, Claudia Agostini. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile una vez más. Encantado. Muchas gracias.